Pequeñas y medianas empresas del sector turismo están expectantes al último trimestre del año para lograr subsistir a la crisis económica generada tras la pandemia de COVID-19. Estamos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, que este trimestre pues lo esperamos que con la actividad social política que este país venga muchos turistas a ver cómo Nicaragua se desarrolla en este periodo muy importante para nosotros. Las pymes obviamente es el sector más golpeado, producto de la pandemia, producto de la situación mundial, pero tenemos las esperanzas de que la actividad económica, la actividad turística en este periodo se active más, ¿verdad? Por las circunstancias que ya te mencioné. Eso nos va a ayudar a nosotros a recuperar un poco esta situación que nos tiene afectados. Obviamente, ¿qué te puedo decir? Las afectaciones económicas son muy fuertes, el incremento de la gasolina, el incremento de los productos importados, porque de una manera u otra la producción nacional, todo lo que es vegetales, carne y cosas así, pues han mantenido un incremento muy poco, el incremento en el precio. Entonces, es una lucha constante, una lucha constante nosotros los pequeños y medianos empresarios turísticos para mantener nuestros locales activos, mantener nuestros locales siempre limpios, siempre productivos. Hidalgo nos reporta mucho dinamismo en el sector comercio y servicio con la entrega adelantada del salario para trabajadores del Estado. Recuerda que aquí existe un alto porcentaje de trabajadores que están en el desempleo y los trabajadores que tienen su trabajo, obviamente, se están cuidando. O sea, ellos tienen un salario, tenemos un salario, pero eso no significa que lo vamos a derrochar, sino que hay que usarlo metódicamente para no sufrir consecuencias económicas en nuestros hogares. Esto es como agarrar un pastel y repartirlo en pedacitos. Entonces, el hecho de que los salarios que se adelanten, de las vacaciones que se adelanten, tenemos que ser muy inteligentes para utilizar estos espacios y poder tener siempre una tranquilidad en el hogar, en la familia, contar con un pequeño recurso y poder salir a divertirse. Marcos Medina, Noticias 12.